Bueno, fue parte de la exposición de José Domingo Pérez, el fiscal que lidera, lideró toda la investigación del caso Cocteles. Y que hay que decirlo, hoy estuvo en este momento estelar, ¿no? Si había un momento que José Domingo Pérez estaba esperando también a un nivel personal, a un nivel del cargo que ostenta, era este, era este momento, así que no nos extrañe que haya sacado los mejores argumentos, las balas más preciadas, incluso le llamó la atención la jueza porque miraba a Keiko Fujimori, a Yuliana Loza cuando se dirigía y la jueza Caballero le decía, míreme a mí, dirijas a este colegiado, ¿no? Claro, y las expresiones por supuesto también de la abogada Yuliana Loza, de Keiko Fujimori en este momento, en este primer momento justamente que estamos compartiendo con ustedes, cuando se dirige justamente Alberto Fujimori como dictador, ahí está, alza el micro con la precisa decisión de hablar. Pero Keiko, bueno, le hace un gesto, le dice, ya, le mira, ¿no? Le habrá preguntado, ¿quieres que interrumpa? Que diga, no se dirija así sobre el tema Alberto Fujimori en un juicio que no tiene que ver nada con él. Hay un intercambio de miradas, pero finalmente lo que decide Yuliana Loza es bajar y dejar que el fiscal continúe hablando. Claro, la mención de Alberto Fujimori, ¿tiene sentido? Vamos a recordar lo que dijo, porque habló del grupo político Alianza por el Futuro y quienes tienen buena memoria recordarán que Alianza por el Futuro fue la coalición Fujimorista que unió a Nueva Mayoría, Cambio 90, Siempre Unidos, Sí Cumple y que postuló a Alberto Fujimori a la presidencia, inhabilitado Fujimori, acababa o estaba siendo procesado en ese momento, estaba siendo extraditado de Chile. Termina Marta Chávez siendo la candidata a la presidencia, obtiene menos del 10% de votación y cabeza de lista al Congreso, Keiko Fujimori. Entonces, lo que hace el fiscal Pérez es intentar asociar y dice, la posición política de Keiko Fujimori nace con un proyecto político que funda el padre. Por eso da este como marco teórico de su sustentación, pero rápidamente esto fue contestado por Keiko Fujimori, porque le dijo, estás haciendo política, ya estás mencionando a alguien que no está como acusado. Claro, y es justamente un momento en el que evidentemente no es en la audiencia porque estamos en esta etapa en la que el fiscal tiene el tiempo para poder dirigirse a la sala y argumentar cada uno de los presupuestos, de los elementos de convicción que justamente lo hacen llevar a juicio a 48 personas por los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración, falsedad genérica, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces, va a tomar tiempo evidentemente sustentar cada uno de estos elementos, pero ya se tomó unos buenos minutos, si no es que son horas también, porque este juicio es bastante largo, en explicar justamente esta teoría histórica de dónde viene el legado criminal, presuntamente de fuerza popular. Vamos justamente a, y en un momento también lo decía Santiago, el fiscal, que no solamente se trata de utilizar el partido para recaudar dinero, para llenar las arcas de dinero, sino presuntamente también para tener el poder de tomar cosas y hacer, digamos, y tomar decisiones, que es el copamiento del poder. Y seguramente luego se va a ir al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los votos y nuevamente vamos a hacer esta reflexión histórica.